Mientras el gobierno estatal se compromete a priorizar al peatón con ampliación de banquetas en el centro de Monterrey, los conductores y el desconocimiento del reglamento de tránsito se encargan de mantener inseguro el cruce de los peatones en esta zona de la ciudad. Pese a que el proyecto de calles completas pretende dar mayor seguridad a los paseantes, el riesgo para los peatones en diferentes calles sigue latente. Por ejemplo, en la avenida Juárez, donde se ampliaron las banquetas desde el año pasado, los conductores incumplen constantemente con el reglamento al ignorar a peatones que cruzan las intersecciones. De acuerdo con el artículo 10, los peatones tienen preferencia en cruceros con semáforo cuando la luz verde les otorgue el paso, no alcancen a cruzar completamente o un vehículo pretenda dar vuelta para incorporarse a la calle que están cruzando. En repetidas ocasiones sobre esta vía se observó que los conductores desconocen esta regla. Aunque los paseantes también lo desconocen, como se percibió en el cruce Tokio en Padre Mier, donde peatones caminan con velocidad pese a que, en caso de no alcanzar a cruzar, el reglamento los defiende. En Juan Ignacio Ramón, los vehículos retornan pese a que el reglamento no lo permite en sus circunstancias, y también se observaron a vehículos saliendo de estacionamientos sin dar prioridad a los peatones. En 15 de mayo, así como en la avenida Juárez, se observaron obstáculos para los peatones y hasta en las guías táctiles para personas con discapacidad visual. Incluso un vehículo de la policía de Monterrey invadió una a la altura de la calle Morelos. Sobre Dr. Cos se observaron a vehículos obstruyendo el paso peatonal pese a la luz roja del semáforo. Y fuera del sector renovado, el riesgo y los obstáculos se incrementan alrededor del centro de Monterrey con cables colgando, pintura desgastada y autos invadiendo los pasos peatonales.